¿Qué pasa si tu zona es mejor que la mía? Y él con dos que sí, que yo no puedo. Y es, y a mí que me cuentas, sí, ya da igual. ¿Os imagináis que por un instante fuera verdad mi segunda diapositiva y lo mejor estuviera por llenar? ¿Os imagináis que el día a día cada vez fuera mejor? ¿Os imagináis de verdad que os quedarais sin casas que poder vender porque las vendéis todas? ¿Os imagináis de verdad que esto fuera una maravilla? ¿Os imagináis de verdad? ¿Os imagináis que el día a día cada vez fuera una maravilla? ¿Os imagináis que el día a día más o menos esta maravilla? ¿Os imagináis que la mía? ¿Os imagináis que el día a día a día a día? Gracias.